Bien, pues el siguiente tipo de colección de datos que vamos a ver se llama set. Como en otros lenguajes de programación, el tipo de colección de datos set nos permite almacenar cero o en elemento, como en el caso de las listas y los diccionarios. Bien, los set deben tener todos los elementos del mismo tipo. Importante, en los set los elementos no están ordenados, no nos pasa igual que en los listados, en los que sí siguen un orden, ¿vale? Y lo más importante y diferenciador del set es que nos permite tener un listado de datos en los que los datos no pueden estar duplicados. Bien, si queremos tener un listado con valores únicos que no sean duplicados, deberemos utilizar un set. Bien, esto nos permitirá trabajar con listados de datos en los que aseguremos que no haya duplicados. De esta forma, para acceder a todos los valores de un set, debemos hacerlo iterando sobre los elementos. Como hemos comentado, las formas de iterar sobre elementos los vamos a ver a continuación en los bucles. Bien, en el ejemplo que tenemos delante, podemos ver cómo se declara un set. No es muy diferente a cómo declara un listado de datos y vemos que lo único que cambia es que declaramos una variable var, que se llama letters, dos puntos y el tipo indicamos que es un set. Y entre el menor mayor y el mayor menor, lo que indicamos es el tipo que va a contener nuestro set. ¿Qué tipo va a contener nuestro set? Va a contener un tipo string. Es decir, todos los elementos que añada a mi colección tienen que ser de tipo string. Y además, lo estamos inicializando vacío, como hacíamos en el caso de los listados. ¿Qué opciones tenemos a la hora de trabajar con un set? Si nos fijamos, todas las colecciones tienen más o menos las mismas opciones. Entonces, si queremos obtener el número de elementos de nuestra colección, ¿qué haremos? Letters.count. Esto nos devolverá el número de elementos que tenemos en la colección, en este caso cero, un valor entero. Si queremos insertar un elemento a la colección, a nuestro set, lo haremos con la función insert, letters.insert. Y insertaremos, entre paréntesis, pondremos el valor que vamos a insertar. En este caso, como es un string, tendremos que insertar un string, carta a Mónica. Bien, si queremos comprobar si nuestra colección set está de tipo set, está vacía, podemos hacerlo gracias a la propiedad isn'ti, que nos devolverá un true o un false. ¿Qué más opciones tenemos? Pues, como en los demás casos, en un set podemos comprobar si contiene algún elemento. Esto es, podremos utilizar una función que se llama contains y haremos letters.contains y, entre paréntesis, el valor que queremos comprobar si existe en nuestra colección de datos. ¿Esto qué nos va a devolver? Un true si existe el valor en la colección de datos, un false si no existe el valor en la colección de datos. Bien, en nuestro ejemplo estamos comprobando si carta a Mónica existe en nuestro set letters. Esto nos devolverá un true o un false, como hemos dicho. Si queremos eliminar un valor de nuestra colección, lo podemos hacer con la función remove y, entre paréntesis, añadir el elemento que queremos eliminar. En este caso, como nuestra colección set es de tipo string, contiene solo strings, le añadimos, entre paréntesis, el valor que queremos eliminar, que es carta a Mónica. Y, por último, igual que en los demás casos, podemos inicializar nuestro set con valores. ¿Cómo lo haremos? Pues letters igual y entre corchetes separados por coma cada elemento que queremos añadir a nuestro set. En este caso, como son todos de tipo string, añadiremos, entre corchetes, todos los strings separados por coma. Bien, vamos a ver estos ejemplos, vamos a practicar en Playground y vamos a ponerlos en práctica un poquito.